Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Devil May Cry. Vamos a hacer la misión número 6 y número 7, que ya que estamos dándole no queremos hacer los gameplay demasiado largos, ni tampoco demasiado cortos. Entonces vamos a meterle dos misiones a cada gameplay. Vamos a seguir y vamos a la misión número 6, que parece que la vamos a jugar con Nero. Porque si hemos visto, como hemos visto en los vídeos anteriores, podemos utilizar a todos los personajes, a V, a Nero, más adelante podremos utilizar al protagonista de toda la saga completa, al señor Dante. Entonces bueno, poco a poco vamos a ir habilitando los diferentes personajes con los que vamos a poder jugar la historia. Y ahora me callo un mes aunque esté en japonés. No hay nada, no hay nada. 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 No Hay que darles las piernas. Hay que recordar los botones que después de varios días sin jugar. Allí al fondo veo vida. Vale, la cuestión ahora es... Ataca los puntos débiles. Arty. Arty. ¡Wa! Vale. Eh, como supo, vamos primero a coger lo del fondo, ¿vale? Que ahí parece que hay algo, no sé si la pelea viene para atrás. Hay puños, hay vidas. Y ahí hay esmeralda roja, gema roja, vamos a cogerla. Ahí arriba también. Vale, esto está listo, queda el último. A ver cómo subo. Ahora sí. ¿Qué? No necesito, no necesito... Acabo de darme cuenta que no necesitamos... Ahí hay un brazo, ¿vale? No sé... Vale, parecía una cinemática obligada... ¿Qué? 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 Vale, pues sí. Vale, deberían habernos tirado antes. Tiene que abrirse. Vámonos para abajo. No. ¿Por qué? No. No puedo morir, eh. Queda poquito ya. Ese brazo ahora mismo no hace nada. Vámonos para abajo. Ahí está. Ahí arriba. Eso es gema roja. Ahí en brazo. Vale. Vámonos para arriba. Vale. Para arriba para nada. Coño, a ese no. Al otro Ahora si A uno Se me ha quedado uno, tío No, al de arriba Ahora si Vale No va muy fluido Ese tipo de habilidad no está siendo muy fluida No se sube encima Bien, en fin, estaba complicada ya la Todas esas piezas Todas esas piezas al final sirven para hacernos brazos y demás O para ella que haga investigaciones Un S final del trayecto Vamos a seguir Vamos a por la misión número 7 Y bueno, por ahora Por ahora ni tan mal Por ahora La cosa está yendo bastante fluida Los controles van relativamente bien Aunque son muchos controles Y cuando dejan de jugar un par de días al juego Pues notas que no tiene fluidez Como ha pasado por ejemplo a mí en esta primera misión Que me faltaban algunos controles Ya habían ido y tal Pero bueno, es cuestión de haber estado un par de días sin jugar ¿Cómo tantas para hacer un par de días al final? ¡Suscríbete al canal! 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 no se muere, ahora sí, vámonos vamos a seguir adelante vale, con esta habilidad hay que tener más cuidado, que antes hemos descubierto bastante o todos los secretos, por decirlo de alguna manera, pero ahora es algo más complicado vale, ya hemos llamado al golem que nos ayuda bastante la habilidad esa, una doble S, una triple S, Smoking Sexy Style con este personaje es bastante fácil hacer, por lo menos S, todas las S por lo menos es bastante fácil con V, ya que tiene ataque casi automático o pseudo automático vamos a mirar aquí, vamos a intentar cogerlo todo, que ya sabéis que me gusta intentar descubrir lo máximo posible por aquí ahora parece que no vemos nada y aquí arriba tampoco, así que, let's go vale, era obligatorio hacer eso vamos los escenarios siguen siendo la leche, los escenarios la verdad que no nos ha defraudado nunca Devil May Cry y la saga completa los enemigos tampoco, la movilidad arriba compañero más esta ahí también hay uno todo esto, cuanto más cojamos, al final hay un... tiene que haber seguro aquí otro secreto gema dorada al final tiene que haber un logro seguro de desbloquear todas las habilidades, por ejemplo y eso se consigue al final, consiguiendo todas las gemas posibles ¿qué es? madre que bestia venga venga, para arriba ayuda, Olin vale doble S perfecto cogemos toda la piedra y aquí poca cosa para arriba para arriba, Olio ¿what? ¿todavía queda gente? ah, vale para arriba todavía no hay que mirar aquí vale ahí también hay una entradita vamos a ver que se puede romper por aquí y vamos a ver dónde se abre el camino si es arriba o es el de abajo vale, es el de abajo arriba también hay cosas, ¿eh? hay que buscar hay que buscar dónde romper o cómo romper eso pues estoy seguro de que arriba también hay otro camino que descubrir aunque sea por detrás, ¿eh? vamos a verlo vamos a verlo ahora ¿dónde están? vamos a verlo vamos a verlo en la descripción si Venga, golen, ayuda Vale, la triple S, Smoke Sexy Style Estos son bastante duros Venga para arriba compañero, ayúdame Vale Ahora Por ahí hay zona Sé que por ahí hay que ir seguro La cuestión es que aquí arriba Puede que haya más cosas Porque las he visto antes, así que Vamos primero para atrás Para buscarlo todo Ahí arriba Eh, tranquilo compañero Venga para arriba No me va a dejar No me deja, tío Ahí hay algo, quiero, quiero Tengo que descubrir eso, tío Tengo que descubrir eso Y no me va a dejar Qué coraje Bueno Vamos a seguir adelante No sé No sé si más adelante se puede Eso desbloquear o no Es lo que no tenemos ni idea Así que para adelante Let's go Vale Ya vamos al compañero Vamos a coger la gema Mientras que ellos se encargan Vamos a mirar ese primero de arriba Vamos a mirar ese primero de arriba Que ya no puede salir nadie Ya vamos a ir vale, para arriba arriba, es que no se ha de bloquear lo de atrás, no quiero eso hay que estar pendiente de la barra de la izquierda de arriba, vale, siempre tiene que salir otra triple S, seguro vale, nos ha salido ahí venga golen, arriba bumba vale, cogemos esto miramos todo y nos vamos vale, esto por aquí esto por allá y para arriba a ver para que lado vamos vale, realmente nos obligan, es bastante direccional, como todos los de build my cry pero bueno, esta vez han puesto varios caminos para poder intentar localizar ciertos misterios o secretos o desbloquear ciertas misiones secundarias vamos recorrer a esto también vamos a ver vamos a ver vale muy bueno Vaya farmito guapo que nos hemos sacado hoy de la manga Vamos a subirnos aquí arriba Vamos a mirar un poquito Y vamos a bajar En la misión anterior no hemos visto, yo creo que no había ningún secreto como tal Y en esta puede que tampoco lo haya porque Porque hemos ido todo bastante bien Lo que pasa es que la zona alta no se como se desbloquea Que habría que mirarlo Proto Angelo Que en español significa bestia parda Es broma Squad Angelo Lo guapo sería alguna misión en la cual de manera paralela estuviéramos luchando los dos en el mismo escenario Yo llevando uno y la máquina llevando otro Pero... Tiene pinta de que no Oh sí, 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 guau, sí Vamos, golem, ayuda Guau El duro es este, vamos a matar primero a los débiles Vale 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 Tiene pinta de que no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Al máximo demonio Perfecto, punto de tiro 7, 17 mil puntazos No valorar, es que no entiendo la finalidad De valorar a alguien, la cual no has visto Ni como has jugado, ni te ha ayudado en nada Eso es algo que no termino de comprender el cooperativo De Big Night Cry 5 Supuestamente te ponen a jugar con alguien Pero tú no ves ni los puntos que haces a alguien Ni esos puntos de alguien te dan puntos para ti Un poco raro la verdad Es un poco raro Vamos a comernos la intro 15 de junio Un poco raro Un poco raro Un poco raro Casi me harto de coche, ¿no compañero? El rey demonio Vale, pues vamos a dejarlo aquí Manquetes Y ya nos vemos en el próximo vídeo Que traeremos la misión número 8 Y número 9 Así que muchas gracias a todos Si os está gustando Dadle a like, compartir, suscribir Y todas esas cosas Que ayudan mucho al canal Varias cosas Tenemos un sorteo Que creo que no sale en el link En YouTube abajo Pero si vais a mi Twitter Que también está debajo Tenéis el enlace para un juego Que estoy sorteando Que vosotros elegís El ganador elige el juego que quiere Así que nada Muchas gracias a todos Y adiós Gracias a todos